¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor En ti puedo confiar, bendito Jesús Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Restaurando mi ser, bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire, eres sol, el latín del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Se rinde tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latín del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Nuestro deseo eres Tú Nuestra delicia eres Tú Mi deseo eres Tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Sí Señor Él es el palpitar Dichosos y felices ¿Sabes lo que quiere decir? Dignos de envidia Aquellos que están cerquita De Ti Señor Aquellos que contemplan Tu rostro Porque Cuando esas personas Dice el salmista Cuando esas personas Pasan El valle De angustia Algo pasa Esas personas Logran encontrar Fortaleza En Dios La vida Nunca los toma Por sorpresa En un sentido Porque tarde Que temprano Ellos vienen A descansar En la fuente De todo poder Y de toda victoria Que es nuestro Dios Yo te quiero invitar A que esta tarde Y este día Tú le digas al Señor Conmigo Hagas tuya La canción del salmista En el Salmo 84 Tú eres mi delicia Señor Te anhelo Y te deseo Mira Puedes haber estado Tal vez has estado Deseando Buscando otras cosas Trabajo Dinero Recursos Alguien que te ame Pero la persona La única Que puede saciar La eternidad De tu corazón Es Dios Cuando tú vienes A su presencia